Buenas noches, buenas tardes, buenos días, exiliados, a la hora que nos estén viendo, el día que nos estén viendo, sean una vez más, bienvenidos al reino. En esta ocasión venimos a charla platicada de una peliculita que salió, incluso la liberación en cines fue causa de polémica por aquí y por allá, quizá toquemos ese tema un ratito, pero antes de empezar, bueno, la película es Pinocho, de nuestro adorado Guillermito del Toro con olor a hockey, y antes de empezar a hablar directamente de él, vamos a saludar a nuestros compañeritos del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Jasmine? Bien, fíjate que creo que muy satisfecho después de ver la película, pero pues fuera de eso, está bien, nos estamos acercando a las navidades, pues ya tenemos que, tenemos que dar el gatazo de que estamos de acuerdo con la normatividad. Tenemos que fingir un ratito. Pues, pues sí, aparte de eso, todo sea por los tamales. Todo sea por los tamales, exactamente. Jasmine, digo tú, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, cómo están? Pues, aquí saliendo un poco de esta terrible enfermedad, de este padecimiento horrible que se llama hueva, que es lo que nos da los domingos, pero estamos superándolo, estamos mejorando, estamos tomando medicamento, y pues tratando de seguir adelante. ¿Tú cómo estás? Bien, también, tranquilón, este, todo, todo tranquilo esta semana, ya casi acabo en One Piece, o mejor dicho, ya casi voy al día con One Piece, entonces. Así dijo el creador también, ya casi lo termino. Ya hace 25 años. Hace como 10 años. Y aquí andamos todavía, bendito Dios, porque, qué bueno, chingafísima madre. Pero el caso es de que... Como dato curioso, el otro día vi la colección de un japonés que estaba viviendo en México, en el Instagram de otra persona, no importa, pero la colección que tiene los mangas de One Piece, tiene un estante, bueno, un librero lleno, con los volúmenes recopilatorios, y todavía quitas el primero y atrás está la otra línea. Así de largo ese manga. Sí, sí, sí. No se llega a mil sesenta y ocho números sin que pese en tu estante, ¿no? Así que, este, es parte de... No es cualquiera. No cualquiera. Pero, el día de hoy no vamos a hablar de One Piece, algún día dedicaremos un podcast extensivo de setenta y dos horas para hablar de todo One Piece, pero hoy no es el día, hoy vamos a hablar de la película de Guillermo del Toro, esta película que fue fomentarle la madre a la versión live action que sacó Disney este año. Y también de la historia de Pinocho. Este, ¿quién quiere comenzar con su opinión morodaz y directa sobre qué es lo que opinó sobre la película de Guillermo? Pues, en pocas palabras, creo que Pinocho de Guillermo del Toro, en sus palabras, es esa película que tú crees que conoces, pero no la conoces, y está muy peculiar, es única, creo que se tardó quince años en hacer esta película, ahí nomás para que le tienten, y... Y, pues, está muy interesante, está basada en el libro, pero, obviamente, con el estilo de Guillermo del Toro, y con el estilo me refiero a totalmente todo lo que tú puedas pensar que es Guillermo del Toro, ahí está metido en Pinocho, todos estos temas de relaciones, padre-hijo, este, crítica al fascismo, y todo este rollo, entonces, todo está metido ahí en Pinocho, y siendo la historia basada, pues, todavía en el libro, escrito hace unos 200 años, no me acuerdo cuánto fue, pero está, tiene, yo creo que dos tercios son bastante apegados al libro, y ya después tiene, ya el último tercio es totalmente diferente, es totalmente único, y creo que no extraña nada, ni le pide nada a aquella película que hizo famosa Disney, de Pinocho, así que, ya, y tiene musicales, entonces, realmente no le pide nada, es muy, muy diferente, pero es muy buena, es muy buena, porque tiene muchos aspectos artísticos, desde el stop motion, desde lo que son los actores de voz, todo como armada la historia, todo eso, es lo que me hace decir, verga, güey, esto es arte, arte, o sea, sí, falta el cigarro, es arte, sí, ahorita le hacemos el meme, pero, es una chingonería esta película. La verdad que sí, este, yo lo único que podría, lo único que siento que no me terminó de concretar, o al menos no las, la sentí un poco apresurada, honestamente, siento que iban, como que pasando las cosas un poquito demasiado rápido, después de, de que nace Pinocho, nace, este, siento que pasaron demasiadas cosas muy, muy, muy rápido, entonces, como que no te, a mí no me daba el tiempo de procesar, como que realmente mucho de lo que estaba viendo, entonces, oye, pues, órale, 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 que, que, que rápido está pasando todas estas cosas, y de repente, como que me, me medio perdía, pero, o sea, en los aspectos técnicos, pues, es impresionante, la verdad, la animación de stop motion, que, eh, tiene años que vemos en el cine películas que, año con año, van mejorando la técnica una y otra vez, este, pues, es una técnica como casi iterativa, ¿no? O sea, cada vez la vemos mejorar más, ¿no? Y en la, y en las manos de un, de una persona como Guillermo del Toro, que tiene como que una perspectiva muy curiosa, muy única dentro del medio, se vuelve bien interesante ver esta técnica en específico, en las manos de él, con una historia tan curiosa, que como dice, pues, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, creemos que conocemos la historia, o al menos está en, está en el consciente colectivo de todos la historia de Pinocho, pero realmente no, al menos, personalmente, yo no he leído el libro, y les estaba comentando ese rédito, ni siquiera he visto alguna de las películas animadas, pues, o sea, no forma parte de la, de esa cultura pop que uno da por sentado en la vida, en estos, en estos tiempos, y, pues, sí, se vuelve interesante ver esta, esta interpretación del cuento, un poco más apegada en algunas partes al cuento, que, 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 pues, obviamente que la de Disney, ¿no? Que le mete mil y un cosas, pero se pone interesante. ¿Tú, Fulker, qué sentiste? ¿Qué opinas? Pues, fíjate que si la tuviera que resumir en una sola frase, yo diría que fue una grata sorpresa, porque yo, definitivamente, yo estaba esperando la misma versión de Disney otra vez, solamente que con los diseños de Guillermo del Toro, pero al encontrar una historia diferente, encontrar reacciones diferentes de los personajes, todo, todo, todo lo que hizo Guillermo del Toro estuvo muy interesante, estuvo genial. Me gustó esa ambientación que le dio durante esos años del fascismo en Italia, bajo el régimen de Mussolini, me gustó, eh, que le diera sentido a muchas cosas que en la historia que nos contó Disney, eh, pasan porque pasan, pasan porque sí. Entonces, ah, quisiera que este niño estuviera vivo, ah, te lo voy a, te lo voy a dar vida. Entonces, aquí, no sé, le da como un sentido más dramático, un sentido más fuerte, eh, hay una, tenemos esta mini historia al principio que de verdad te llega al corazón, esta historia de, 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 de Gepetto con su hijo, y no me pareció, eh, demasiado, no me pareció tan apresurada como a ti, porque siento que tenía mucho que contar, y lo contaron en dos horas, que fue un poquito largo para una película normal, y siento que duró lo que tenía que durar, pero sí, me molestaron un poquito a veces las canciones, siento que esas canciones, a veces eran innecesarias, no, 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 no estábamos, no estábamos en Disney, o sea, no tenemos que cantar a cada rato, eh, pero por lo demás, la canción, el, 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 la película me encantó. Bueno, pero tampoco no cantan a cada rato. Sí, cantan a cada rato. Bueno, es que, es de esas cosas que, o sea, uno no pensó que es una, creo que nosotros no pensamos que era una película musical, pero sí tiene, sí tiene bastante, pero siento que las mismas canciones le van aportando una, como, como el diálogo interno en los cómics, que te, que te contextualizan, porque, por ejemplo, cuando Pinocho, eh, ese momento en el que Pinocho se va a trabajar a, entre comillas, trabajar a, a la feria, eh, empieza a cantar algo que, que nos explica, o sea, cómo se siente. Entonces, en ese sentido, siento que las canciones tampoco no estaban de más, pero, a diferencia de ti, no se me sientan frecuentes. Pero no, regresando al punto de, de, de burlarnos un poquito del Vichy, pues, o sea, se me hizo apresurada y, y dura dos horas, pues, entonces, sí es un chingo y sí son un chingo. No, no es que se me hiciera apresurada, siento que pasaban demasiadas cosas como que una tras otra, una tras otra y de repente es como que, y siento como que, al menos siento impacto emocional que debía haber sentido por, y por estas situaciones. No la sentías porque inmediatamente no pasaba otra, pues, que, que, o sea, si te lees el libro, el libro original de 1883, no, no es cierto, pero, pero en la de Disney pasan estas cosas y creo, creo, incluso mucho más rápido. Mucho más rápido, sí. Al público al que está dirigida, esa película en particular, no es tan crítico como el público de ahora, que, la verdad es que la versión de Del Toro es un poquito más para adultos, digamos. Sí es para niños, pero un adulto la puede disfrutar bastante bien, porque incluso esa escena cuando, cuando Gepetto encuentra a, por primera vez a, a Pinocho con vida, esa escena es bien tétrica. Y con mi hija solo nos damos unas miradas así de que, estás enfermo, Guillermo del Toro. Pero... Sí, o sea, sí, sí entiendo el punto, pero al menos yo, yo ciertas cosas como que no las pude terminar de procesar como me hubiera gustado procesarlas por ese tipo de, de actitudes de ta, 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 ta. Pero otras escenas muy bien cuidadas, que sí se, que sí la sientes con todo, con toda la extensión de las palabras, no sea, realmente le da su tiempo suficiente para, para sentir el, el efecto de lo que te acaba de pasar, que son cosas increíblemente traumatizantes, y, pues, está cabrón, ¿no? O sea, sí, sí hay momentos muy, muy poderosos, me gusta la, la escena del inicio, a mí me fascinó la escena del inicio con todo lo que, este, la idea del hijo de Gepetto, o sea, la, la, la pérdida, la pérdida del niño, este, el, el contexto de la guerra también se me hizo bien interesante, este, no, nunca la pensé, o al menos nunca lo consideré como, como parte relevante de la historia de Pinocho, el hecho de que hubiera una guerra, pero, o sea, está interesante, está, está curioso. Es que en el libro, en el libro no hay eso, pues, entonces, eso es, eso son, es lo que decía, ¿no? Esto es una película en la que todos los aspectos es Guillermo del Toro, y, y eso de, de la, contextualizarlo en la Italia fascista, creo que, eh, es el, es el mensaje que tiene Guillermo de, de otra vez regresar a lo que es lo suyo, que es como esa crítica social, como que hablar de, de, de lo que está mal, pues, con la, con la sociedad, y creo que, eh, poner a un muñeco vivir experiencias humanas a través de todos estos eventos, como que nos hace a nosotros reflejarnos y ver que, ver que ver que está mal, pues, o sea, porque son muchas cosas lo que te, lo que vive Pinocho, y, pero, como es un muñeco que está nuevo, que nació ayer, entonces, él no procesa lo mismo que nosotros procesamos, pues, al estar viendo todo esto, y decir, no, pues, es que no puedes hacer eso por tal y por cosa, pero porque ya lo sabemos nosotros, pero él es nuevo y está metido en todo este rollo y no, no lo entiende, uno lo ve de la misma forma, como esa, eh, está en la iglesia, cuando llega por primera vez a la iglesia, y le dice, no me acuerdo qué le dice, pero se burla del Podesta, pues, entonces es como que, no, 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 no digas eso, Pinocho, nos van a colgar. Tranquilo, no se le dice eso al, 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 no me acuerdo qué palabra usan para, para referirse a él como el líder militar. Creo que, creo que le dice, le dice, le dice, bueno, Podesta le dice, ¿cómo estás moviendo sus hilos? Y él le contesta, ¿quién mueve los tuyos? Ah. Entonces, desde ahí es una crítica al fascismo. De ahí es una crítica. Es un comentario directo al fascismo. Y ese tipo de cosas son hermosas, pues, en la forma en que las hacen. Entonces, es una chispa que va moviéndose de un lado a otro y experimentando con diferentes situaciones. Y este Pinocho, creo que es, o sea, creo que en base, en la base sigue siendo el mismo Pinocho, pero como vive en otras cosas, sí se siente muy diferente a lo que hemos visto en otros lados. Entonces, eso es lo bonito que, que a eso, creo que a eso se refería Guillermo del Toro con, es una historia que crees que conoces, pero no la conoces. O sea, realmente tienes que ver este Pinocho. Es muy diferente, es único. Sí, hay una originalidad muy cabrona, o sea, de, como lo decía hace rato, o sea, incluso la idea nada más de que sea de Guillermo del Toro le da un enfoque muy interesante. O sabes que va a tener un enfoque muy interesante porque Guillermo del Toro es un cineasta muy interesante en sí mismo, ¿no? O sea, tiene una visión muy curiosa sobre el cine, tiene una visión muy particular sobre el cine y la manera de contar historias que tiene, siempre ha, ha llegado a imponerse sobre su, ¿cómo se podría decir? Sobre la, sobre su trabajo, ¿no? O sea, se baña su estilo de otro trabajo, incluso cuando son producciones más comerciales, por así decirlo. Podemos hablar de Hellboy, que es un cómic de superhéroes, que incluso dentro del género, este, dentro de la temática de superhéroes, tienes a Hellboy, que también es independiente, por así decirlo, este, y aún así le da un toque muy, muy particular, que, que siempre es como que curioso de ver por ahí, este, por ahí, y hablando de Hellboy, que una de las relaciones base de Hellboy es la relación de, de con su padre y su pérdida, y es ese tipo de historia lo que, ese tipo de relación lo que realmente conecta, o, o el enganche emocional que dirige completamente la, la película esta de Guillermo del Toro. Entonces, sí, sí hay algo bien curiosito sobre las relaciones padre-hijo que, que son la base y el corazón de la, de la película esta de Pinocho. No sé, ustedes. La, la, la relación padre-hijo, o sea, siempre ha existido entre Gepetto y Pinocho, pero aquí la extendemos más al meter el personaje de Carlos, que por cierto, es como una referencia a Carlos Colodi, el escritor del libro original, ¿verdad? Llamarlo Carlos. Entonces, esa, como decía antes, esa mini historia que te meten al principio, o sea, mi hija lloró, mi hija lloró no tanto porque Carlos muriera, sino porque dejaba solo el viejito, y esas fueran sus palabras, te está dejando solo el viejito. Entonces, que te transmita eso, que te transmita esos sentimientos que ninguna versión de Disney te ha transmitido, eso, es, 10 puntos más para Memito del Toro. Y, eh, que además de eso, la película continúe y te muestre también, eh, te haga sentir empatía por los demás personajes, es un logro bien grande que ha hecho, no solamente en el aspecto de los personajes principales, sino también lo que sientes por, bueno, por el, por el chango, por el monito que sale ahí, que al principio te va de madre, pero ya después, eh, ya le llegas a agarrar cariño, y varios personajes así que van saliendo. La relación padre-hijo en particular está, eh, también tratada porque, eh, eh, tienes este background de, de Gepetto con Carlos. Entonces, aceptar a Pinocho, eh, se le hace muy difícil, y eso lo vemos en el rechazo que tiene en el principio, y trata de moldar a Pinocho a lo que era Carlos, y después, al final, va a tener que aprender a aceptarlo como es. Pero Pinocho también va a tener que aprender, porque básicamente nació ayer, o sea, no sabe nada. Él tiene que aprender lo que es querer a alguien, obedecerlo, y todo esto, aprender a ser un más que buen niño, buena persona. Sí, y no solamente es parte de lo interesante, no es solamente la idea de, de que, de que ya existiera Carlos, ¿no? Existe Carlos, que la verdad yo también es mi escena favorita, el, el, todo ese desarrollo de Carlos, este, la pérdida de Carlos, cómo llega, cómo muere por, por la guerra en sí, este, se me hizo bien, bien bonita esa primera escena, esa, esa intro de la película, que de nuevo, tampoco lo esperaba de ninguna manera, porque, este, yo iba completamente ciego al cine, yo sí la pude ver en el cine, aquí en mi ciudad, este, la vi completamente sin saber qué es lo que, si iba a tener algún enfoque diferente, nada, o sea, yo estaba en blanco, entonces, iniciar con esa, que es una escena bastante fuerte, este, este, que sí te llega, te pesa, entonces, sí, sí es interesante, y luego nos pasamos a otro tipo de relación un poquito más enfermiza, por ahí, que la tenemos con, con Podesta y su hijo, este, Cadelwick, que, que es esta idealización de querer ser siempre el mejor para tu padre, y ser el mejor hijo, y bla, 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 y esa dificultad de, de que, y de ser una decepción para tu padre, y aún así tratar de dar lo mejor para hacer, este, para que te acepte, también es una relación interesante que obviamente maneja, este, la, la idea otra vez, otra relación padre-hijo, ¿no? Que, que de nuevo es la base y el corazón de, de, de la película, que, que es esta función de, yo como hijo, todas las expectativas que tú pones en mí, y que al final probablemente no la, no las llene de ninguna manera, pero, pues, también con, en mí está aceptar el hecho, ese hecho, y en mí está el, está, está el hecho de aceptarme como yo voy a hacer, ¿no? Entonces, se vuelve, este, bastante curioso, el, estas diversas dinámicas que vemos a lo largo de la película, y como dicen, ¿no? O sea, si dura bastantito, si pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, está emocionalmente poderosa la, en fin, creo, creo que una de las partes muy importantes de, de, de esto, es que, pues, o sea, nosotros, seres humanos, pues, no elegimos nuestra familia, o sea, quién es tu padre, quién es tu hijo, o sea, tú, tú no lo eliges, tú sabes más de este, de este rollo, porque, más que nosotros, pero, o sea, o sea, tú no eliges a tu hijo, pues, y tú eliges, y tu hijo tampoco, dice, ah, yo quiero, yo quiero un papá que sea así, a lo mejor lo puedes desear, pues, pero, no significa que lo vayas a tener, y esa es la cuestión con, con, con este, Gepetto, que, ya vivió, ya perdió a este Carlo, y quiere que Pinocho sea Carlo, pues, entonces, es bien difícil, eh, para él, porque, además, pues, ya está viejo, y tuvo muchos años, eh, llorando su pérdida, o sea, constantemente ahí, como que, aferrado a, y de hecho, Pinocho nace, porque él está aferrado a Carlo, entonces, él, él lo quiere, él no quiere un Pinocho, pues, él quiere regresarse a Carlo, y es la cuestión aquí, que Pinocho es el que termina empujándolo, sacándolo de ese hoyo que tiene durante gran parte de su vida, y que no sabemos qué le pasó a la mamá, pero, pues, no importa la verga, este, pero Pinocho, pues, también es, es, en su inocencia es incapaz de entender que Gepetto quiere transformarlo, pues, y a la vez, Pinocho no le importa eso, porque él quiere descubrir el mundo, él quiere, él quiere actuar, o sea, es un niño de ocho años que está chingue chingue para allá y para acá, que está brincando para todos lados, así es Pinocho, como es un niño de verdad, pues, o sea, y es lo bonito, que tienes esta relación en la que, o sea, ni uno se encuentra muy bien como para conectar, y sin embargo, el amor que se tienen los termina llevando a una situación mejor, y ese tipo de mensajitos que, que van ahí metidos en, como desarrollo, no solo como desarrollo de personajes, sino como el desarrollo de la historia, y que tú lo puedas ver, y que tú lo puedas sentir realmente, o sea, te sientes bien, porque Gepetto termina muy feliz con, aceptando a Pinocho. Aceptando, aceptando a Pinocho y todo lo que conlleva, ¿no? Porque de repente, este, me gustó mucho esa frasecita que la repiten varias veces, la idea de que no siempre decimos las cosas, o a veces el coraje, o la frustración de X o Y momento, y lleva a uno a decir cosas que realmente no, no, no están, o sea, son emociones del momento, ¿no? O sea, son reacciones a una situación que te desagrada, o lo que tú quieras, entonces, este, tiende a ser algo difícil, la paternidad es un concepto realmente algo bien cabrón, que mucha gente se lo toma demasiado ligera, y por eso terminamos teniendo mil y un problemas, y mil y un millones de personas con mil y un problemas, ¿no? Porque no, no entienden realmente lo, lo impactante que puede ser, este, ciertas frasecitas, ciertos comentarios dentro de la vida de un niño que realmente lo único que hace es ver el mundo con unos ojos completamente nuevos, ¿no? Entonces, Pinocho llega al mundo literalmente con una actitud de un niño de ocho, diez años, pero realmente literal, habiendo nacido ayer, o sea, un niño de ocho años te puede hacer un desmadre, pero al menos tiene esos diez años de historia que mínimo le dan un poco de contexto sobre la realidad, en cambio, Pinocho acaba de nacer literalmente ayer, y no sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces, se vuelve interesante. Pero sabe hablar. Sabe hablar, perfecto inglés, excepto para decir multiplicación. Curiosidades, nadie quiere matemática. Nadie le gusta la matemática. Pero, ¿qué les voy a decir? Este, se vuelve interesante, pues, ver esta dinámica de un padre que, de cierta manera, perdió la capacidad de ser padre, o sea, olvidó cómo ser padre con un niño que, que llega al mundo con los ojos completamente nuevos, listos para literal comerse al mundo, ¿no? Y que le pasan, por las características que tiene Pinocho, pues, le pasan mil y un cosas a él, y es el amor de un padre que, que lo hace buscar a su hijo, ¿no? Entonces, es, está interesante, la verdad, todo ese tipo de dinámicas que nos da ahí Don Guillermito del Toro para, para llenar la, la, esta historia. Porque también está en la otra parte, porque, o sea, es principalmente la historia de Pinocho y Gepetto, pero está muy marcado el contraste con Candlewick y, y el, el vato de la podesta, está, porque, o sea, Pinocho y Gepetto terminan, en sus diferencias terminan encontrándose, pero Candlewick siempre. Como nosotros. Candlewick trata de, de, de satisfacer a su padre, ¿no? De, porque el vato es un culero hijo de su pinche madre, el poder está, está empujándolo a hacer algo que no es Candlewick, y, pero el, el niño, o sea, ama a su padre, el niño quiere que esté orgulloso de él, entonces, es, esa, es ese contraste súper culero en el que, pues, Gepetto acepta que Pinocho no es lo que él desea, pero es un niño y lo ama y lo quiere y quiere estar con él. Y el vato de la podesta estaba a punto de matar a su hijo, pues, entonces, es una culerada y, y es el contraste realista, porque la verdad hay muchos padres que no quieren a sus hijos por como son y que tener a alguien que no es como tú quieres que sea, pues, siempre es un, es un desmadre, ya sea cualquier diferencia, ya sea en gustos, en profesión, en orientación sexual, lo que tú digas, pero, pues, no es lo que tú quieres, entonces, el vato de la podesta actúa totalmente como un salvaje, creo que esa es la, la cuestión, pues, o sea, y cómo se diferencia tanto de Gepetto que, que cae mal el hijo de su puta madre, no porque sea un fascista, sino porque es un hijo de su pinche madre con su propio hijo, pues, y eso, eso es lo peor que siento por Candlewick, porque Candlewick sobrevive a su padre y, pero se, se le revela y sobrevive a él, entonces, no, no quiero saber qué le pasó a Candlewick, pero muchos años de terapia van a estar. Van a estar bastante. Es que fíjate que allí hay una, cómo te digo, hay una crítica social a esa creencia que venimos arrastrando desde hace muchos años, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, de que tú tienes que amoldar a tus hijos, de que tú tienes que darles el camino y hacerlos como a imagen tuya. Yo soy un gran general, mi hijo tiene que meterse al, a, al ejército, tiene que ir superando y tiene que llegar hasta donde yo estoy, o más arriba si es posible. Yo soy un gran panadero, yo tengo esta, esta gran tienda en París, digamos, algo así. Mi hijo tiene que seguir esta tradición. Y se mira también, por ejemplo, yo soy un gran empresario en Estados Unidos, mi hijo tiene que tomar mi lugar y creo que estamos en unos tiempos donde tú tienes que entender que tu hijo va a encontrar su camino. A tu hijo, a tu hijo, a tu hija, tú tienes que darles las herramientas para que sobrevivan en la vida, pero tienes que aceptarlos como son. Si a ti te gusta el anime, pero a tu hijo no le gusta, pues no lo puedes obligar. Si a ti te gusta, si a tu hijo le gusta estar con los videojuegos en vez de estar viendo series en Netflix, pues tienes que aceptar ese tipo de cosas. Son pequeñas cosas que tú tienes que ir aceptando, no obligarlos a hacer lo que tú quieres, no obligarlos a seguir la carrera que tú quieres, que para ellos puedes orientarlos y decirles, no, tú no puedes ser un jugador profesional videojuegos porque aquí no existe esa carrera, pero puedes sacar una segunda carrera y tratar de triunfar en línea y ese tipo de cosas. Y eso es lo que miramos ahorita con este personaje de Podesta, que es lo que quiere. Que por cierto, yo no me había fijado que él es el herrero que aparece al principio cuando dice que es un gran y cuando va pasando. Ah, ya, ya, ya. Cuando Carlos y Gepetto llegan al pueblo y le dice, y es un gran italiano. Y la esposa dice, sí, 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 un gran padre. Qué bueno ojo tienes, porque yo había, o sea, yo noté ese comentario y dije que fuera de lugar este ese pinche comentario, nadie habla así. Y ya cuando, o sea, tiene sentido porque el vato se transforma en un Podesta, en un pinche fascístico de su puta madre, tiene sentido ahora ese comentario. Gracias. Qué bueno ojo, porque qué bueno ojo. Yo la verdad tampoco lo había. Gracias, gracias por decirme eso, pero no fui yo, fue mi hija la que me dijo. Es una chingónica. Y de hecho yo le rebatí y tuvimos que ir al principio de la película. Qué bueno que te cayó la voz. Qué buena relación padre. No puedo saludar con tu hombrero ajeno. No, yo es más bonito esto, ¿no? De que puedas tener esa comparativa entre Gepetto y Pinocho. Y lo mal que lo hizo el Podesta con Candlewick. Porque lo lleva al extremo, pues. Creo que ambos llevan al extremo, pero Gepetto tiene esa parte de, bueno, aprendí mis errores, te extrañé en este tiempo que estuve envallenado. Envallenado. Sí, y te quiero de vuelta, pues. Y te voy a aceptar como eres. Entonces, pero y es lo que no tiene el Podesta, pues. O sea, que lo tuvo ahí, que lo manda a la guerra, básicamente, a morirse. Pero, o sea, se nota esa diferencia de que Gepetto sí quería a su hijo y el Podesta no. El Podesta, o sea, no creo yo que no sea algo así como que no lo quería. Sino que había idealizado lo que él esperaba de un hijo de él. Pues entonces, sí, no puedo decir que lo quería plenamente o como ustedes lo quieran ver. Pero sí había algo ahí de que quiero que seas el orgullo. Y simplemente para ser el orgullo tienes que hacer todo lo que yo quiero que seas. Pero pues eso es dentro de la paternidad, como dijo Volken, la idea de que de que forzarlos a hacer lo que tú quieras que sean nunca te va a funcionar. Pues los hijos son completamente únicos y no. Y lo único que uno tiene que hacer como padre es llegar a decir, ¿sabes qué? Yo lo único que puedo hacer es entrenarte para lo que va a venir en el mundo y nada más. Entonces, sí es. Siento que se lo dijiste al Willy. Ojalá le pudiera entrenar a este güey. Pero esa es mi idea, pues, ¿no? O sea, que la función de un padre simplemente es darle las herramientas para un hijo sobresalir y sobrevivir en el mundo. Y ser una buena persona, porque incluso como padre no puedes garantizar que tu hijo sea una buena persona. Pero lo único que puedo hacer es enseñarles y darles las herramientas para ello, ¿no? Entonces, como lo decíamos, pues la relación padre-hijo termina siendo el corazón de la película. Es algo que se lo lleva a lo largo de toda la película, ¿no? Que toda la duración de la película es bastante interesante, estas relaciones. Porque incluso Gepetto tampoco es el mejor padre del mundo. O sea, incluso que también siento que había un poco de, al inicio había un poco de idealización. Porque quien nos está contando la historia es Sebastián el Grillo. Y, pues, obviamente hay ciertas variaciones por aquí y por allá por el hecho de que está contando una historia. Entonces, obviamente se va a idealizar a Gepetto como padre y a Carlos como el mejor hijo cuando ya han pasado años de su muerte. O sea, no hay una idealización que se tiene ahí bien grande. Pero aún así llega a impactar el hecho de lo mucho que afecta como persona la muerte del hijo a Gepetto. Cómo se vuelve completamente reacio y ermitaño al pueblo. Y el pueblo incluso ya después lo rechaza, ¿no? Incluso le dicen que es un borracho inútil. Y que no ha hecho nada por el pueblo en estos 10 años que ha estado sin su hijo, ¿no? Entonces, está interesante toda la dinámica de estos personajes que tratan de ser perfectos o tratan de ser buenos y fallan por diversos motivos de la vida. Entonces, está interesante. Y ese es uno de los aspectos en los que se aleja también de la versión de Disney. Porque en la versión de Disney es este viejito bueno y siempre trabaja y toda la cosa y todos lo quieren en el pueblo. Y aquí, esa era la versión que teníamos al principio. Ya cuando sufre la pérdida de Carlos ya reacciona como un ser humano cualquiera. Pero de mala manera, ¿verdad? Cae en el alcoholismo, casi no trabaja, casi no come. Y tiene hasta que todo esto explota contra el árbol que había sembrado. Que, por cierto, ¿cuántos años estaba en crecer un pino? Porque no creo que crezca tan rápido. Y yo también estaba pensando porque ya Gepetto ya estaba viejito cuando empezó la película y creció un pinche árbol y se veía un poco... O sea, sí se nota que crece, sí se nota más viejo. Pero yo digo, Gepetto también me pregunté, pues, ¿cuánto dura un pino? ¿En qué ser como para que siga viejito? Pero no tan viejito como para que pueda hacer todo lo que hace, ¿no? Los otros del pueblo tampoco envejecieron mucho. Así que unos cinco o seis años tal vez. Pero no creo que un árbol de ese tamaño crezca en seis años. No, no. Pero pues estamos en un mundo de fantasía, ¿no? Donde hay espíritu, así que, este... Está bien. Hay espíritus. Hay espíritu del bosque. Eso me gustó porque de una o de otra forma, en el cuento original, lo que tienes de magia, digamos, es el hada azul. Tienes el hada azul y de ahí tienes, creo que en esta, la isla donde se convierte en burros, hay algo de magia. Pero aquí, o sea, desde el principio, casi desde el principio, te están contando sobre espíritus, te están contando sobre criaturas del más allá. Entonces, incluso la ballena, la ballena se mira que no es una criatura normal. De hecho, esta ballena, yo las... Me remití a los cuentos de las mil y una noches. Porque ahí existía esta ballena en el... No me acuerdo en cuál viaje de Sinbad en la que aparece. Pero aparece esta ballena que es como una isla. Que cuando ellos llegan, están ahí un rato y de repente se quiere comer el barco. Entonces, sentí ahí un poco esa referencia. Y me gustó bastante, me gustó bastante. No sé si ya podemos hablar de las criaturas mágicas. Porque me gustó mucho el espíritu que aparece aquí. Porque aquí no es el hada azul. Aquí es el espíritu... De la madera. De la madera. El espíritu de la madera. Y me gustó, me encantó el diseño. Ese diseño es tan Guillermo del Toro. Es tan... Me recordó a los diseños que usó en Hellboy. Que tenían estas cosas así. Y como hablábamos antes, también tienen este toque de ángeles de la Biblia. Con los ojos de las alas. No tenía piernas. Sino que era como una cola al estilo sirena. Pues las dos eran tipo esfinge, ¿no? Incluso la muerte era un tipo esfinge por ahí. Que se ponía interesante. Sí, era como una quimera, una esfinge. No sé, eran unas criaturas muy extrañas. Y realmente nunca te explican de dónde salen. Nunca te explican quién es... Nunca te explican más allá. Pero te explican lo necesario. Ella es un espíritu del bosque. Y esta es su hermana, que es la muerte. Aquí ella se encarga de cosas pequeñas. Y cosas olvidadas, creo que dijo algo así. Y esta se encarga del reino de la muerte. Que, por cierto, mi escena favorita, ya que nadie me está preguntando. Mi escena favorita, pero que sí me sacó de onda completamente. Me sacó de la película completamente. Es la primera muerte de Pinocho. Sí. Porque tú miras que Pinocho se muere. Y se está atropellado. Y de repente lo están cargando estos conejos. Muy... Con unas caras muy alodón y darko. No sé si alguien vio esa película. Pero había una cifra de conejo de metal. Y lo van cargando y van cantando. Y lo van a depositar. Y después empiezan a jugar cartas. O sea, es una escena tan... Tan genial y tan... Tan anti-Disney. Es una escena que yo esperaría ver en una película de Tim Burton. Así de simple. La esperaría ver en una película de Tim Burton. No la esperaría ver aquí. Pero me encantó esa escena. Me encantaron esos conejos. Y cada vez que volvía a esa parte me encantó. Y que todavía retomaran eso para el final de la película. También estuvo genial. A mí se me hizo muy interesante porque... Al menos no había considerado esa posibilidad. O sea, de que realmente Pinocho fuera inmortal. O sea, y que como tú dices, lo retoman al final. Se vuelve bien interesante ese concepto. Porque es de madera, ¿no? Cómo se muere la madera. Si ella es mágica, si ella tiene vida. Entonces, ¿cómo le quitas la vida a una madera? Entonces, se vuelve interesante. Y me gustó la idea de que estas dos criaturas... El espíritu del bosque y la muerte... Como que estuvieran como que en cierto pleitito. Así como de hermanas. De que, ay, ya está haciendo su cagadero otra vez. Yo tengo que ser la serie. Obviamente, la muerte tiene que ser la serie. La que respeta las reglas del mundo. Y le dice, pues, está bien. O sea, ya hizo lo que hizo. Pero pues, nos tenemos que arreglar. Entonces, se pone interesante esos momentos. A mí me gustó mucho también el diseño de la muerte. Y me gustó que no fuera como que un villano de la película. Simplemente es un personaje que tiene una tarea. No lo hace. No es mala. No es... Simplemente es su trabajo. Controlar quién pasa. Quién se queda. Y lo que sea. Y los conejitos jugando cartas todo el tiempo. Se me hizo un coradillo. Y dice, sí, va a salir para allá. Sí, ahí te hablan. Ve para allá. Y déjanos jugar. Y al final, ¿cómo sale con Pepe Grillo? No, güey. Y cuando lo van cargando y empieza a hablar y ellos estaban cantando. Ey, te aseguro que está muerto. Sí, yo llené los papeles. Sí. Yo soy papeleo. Bien burocrático todo. Sí, es lo más latino que puedas encontrar, ¿no? Pinche burocracia miada. Y que estás viendo que la realidad te dice otra cosa, pero tú ya firmaste los papeles, así que te vale verga. Es lo que sea la verga. Yo ya firmé la salida. No, pero sí tiene esos momentitos muy buenos. Creo que esta parte, todo este... Lo que me gusta es que sale muy poco esta supuesta hada, que en realidad es una especie de ángel, no sé qué verga es, pero está bien raro y está muy al estilo de Guillermo del Toro. Pero me gusta que sale muy poquito, lo suficiente como para que se mantenga como que más aterrizada la historia, menos mágica. Porque creo que en Pinocho, en la animada de Disney, creo que sale muy seguido y nomás anda cagando el palo. Bueno, pues entonces, ¿pa' qué? O sea, si no te sirve, pues no la metas. Pero... Creo que sale para platicar, creo, cada rato. Sí, pues, chicas quieren platicar con un hada, o sea, nadie. Pero qué tal un ángel, qué tal la muerte. Pregúntale a la gente de Guadalajara que hizo colas para ver un hada que estaba atrapada en, no sé, y les vendieron, no sé qué, hasta boletos, si no hablas. Bueno, sin comentarios. Pero... Perdón. No, pero hay muy buenos momentos, aparte de los que ya dijeron. Creo que uno que me gusta mucho es este... Cuando... Ah, Kunseme el changuito. Es... Es para... Y cuando por fin se le revela a Golpe y que está a punto de quemar a Pinocho, o sea, esa parte de... Porque Pinocho, pues, por su naturaleza, por su bondad, se termina ganando el corazón del changuito. Entonces, es como... Pues... Pues... Es como el... El... Espatsatura es de... Teo... Siempre te ha ayudado, Golpe, a hacer cosas súper malvadas, pero ya no más. O sea, ese momento en el que marca la línea y Espatsatura dice, pues, no hay pedo, me echó un tiro con Golpe para salvar a Pinocho. O sea, me gustó mucho porque... O sea, en teoría son enemigos Espatsatura y Pinocho, porque Espatsatura lo lleva a Pinocho hacia la... Hacia la esclavitud, pero... O sea, esa parte, pues, de ganarte a alguien y... Y que... O sea, realmente vaya tan lejos por ti. O sea, ese momentito me gustó mucho con Pinocho. Espatsatura es el Gloria Trevi de esta historia. No, 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 no vamos a hablar de esa señora. All right. All right. Lo demandan como a Chumel. A mí, fíjate que hay un detallito que me encanta, que desde que lo vi y ya lo relacioné con todo lo demás, es que cuando llega Sebastián al árbol, que eventualmente se vuelve Pinocho, empieza, porque va a escribir la historia de su vida, ¿no? Y pone una foto de Oppenheimer, el filósofo cuya filosofía, una de las filosofías es... O parte del core de la filosofía de Oppenheimer es la idea de que la vida es dolor, que no vale la pena vivirla, que no... Que siempre te va a causar dolor, ¿no? Y a lo largo de la película, el pobre Sebastián le pega una vergüiza día tras día y nomás... Oh, qué dolor, qué dolor. Y no sé qué más, y no sé qué más. Y yo me empecé a caer de la risa en cuanto dice la relación esa de que, pues, Oppenheimer y lo mucho que sufre el pinche Sebastián y que yo, ay, no mames, Guillermo del Toro, te amo. ¿Cómo puedes hacer esa mamada? Porque es como que sale... Un frame sale esa pinche foto, pero es pinche Oppenheimer, y yo dije, no mames, qué raro. Es mucho Oppenheimer. Es mucho Oppenheimer, perdón, perdón. No, Oppenheimer es el del Atom, perdón. Pero sale como un frame, y yo dije, no mames, qué pedo. Y ya luego ya vi la relación y dije, ay, no mames, él es una verga, Guillermo del Toro, te amo. Yo creo que la mejor escena, la mejor escena de este grillo es casi al principio, cuando despierta Pinocho y que Gepetto va a la iglesia y le dice que se quede quieto y Pinocho no quiere obedecer. Y acababan de cantar una canción. Y entonces, este Sebastián iba a cantar otra canción. Y yo estaba pensando, no, que no cante otra vez. Y de repente, ¡Pra! Le pegan con la puerta. Durante toda la película quiere cantar esa canción y nunca lo dejan hasta los títulos finales cuando se pone a decirla, a cantarla, y ni siquiera la vi porque me fui. Y el Gai, pobrecito, me hubiera quedado a verla. No, pero está muy gracioso esa parte en la que aquí le pegaron una madriza. O sea, sigue vivo porque en la historia original Pinocho mata al grillo casi inmediatamente. Entonces, el resto del libro es como un fantasma que aparece de vez en cuando. Por eso está muy curioso que aquí al final muere Sebastián J. Cricket y se lo lleva en su corazón. O sea, está muy raro para mí, pero se lo lleva y va para todos lados con él. Y fíjate que ese final se me hizo muy bonito la idea de que esta familia sobrevivió, por así decirlo, junta tantos años. Obviamente, Gepetto no iba a vivir toda la vida. Obviamente... A vivir un chico. Bueno, sí vivió toda la vida. No, o sea, a vivir lo mismo que Pinocho es a lo que me refería. Pero la idea es de que pues obviamente era mortal y es parte del mensaje que tiene la muerte, ¿no? La idea de la muerte que se lo dijo a Pinocho desde el principio es pues lo importante de la muerte de la vida es que al final y al cabo tiene un fin, ¿no? Y que ese es el fin lo que te hace darle... Tratar de darle un sentido o hace que valga la pena vivir, ¿no? La idea de que es finita y son todas estas ideas que tiene porque me gustó esta familia rara que se hizo con el monito Sebastián, Pinocho, Gepetto. Entonces se vuelve como que bien curiosito por ahí estas dinámicas y pues Pinocho, ¿qué pasó con él? Pues siguió viviendo el mundo y fue lo que le dijo este espíritu del bosque, ¿no? O sea, le dijo recorre el mundo y al final en cierta manera lo hizo en parte la película y después de que se quedó pues solo a mí se me hizo triste y bonito medio melancólica la idea de que pues al final del día se quedó solo Pinocho y va a recorrer el mundo pues solo es decir, está está curiosito al final y está triste y es esa parte pues en la que sientes que no o sea obviamente no es el final de la historia de este Pinocho pero tiene esos puntos esas notas tan tristes de que se quedó solo pero a la vez es como el comienzo de una nueva aventura y o sea sientes un poco de esperanza porque no sabes que le va a tocar vivir pero sabes que va a salir al mundo y va a vivir quien sabe que chingados pero algo va a vivir entonces está ese contraste entre pues ya perdió a toda su familia pero pues no es el fin del mundo entonces está bonito o sea es un bonito final tiene muy buenos momentos de esta película en ese sentido creo que es lo que comentaba en Twitter más temprano pues o sea estas cosas en las que en un momento estás muy triste porque se murió el hijo de de Gepetto y al otro estás como que en una especie como entre risa y shock porque está reaccionando Gepetto a este Pinocho o a este muñeco de madera que se está moviendo solo entonces hay tanto contraste entre lo que vas sintiendo y y lo vas sintiendo muy rápido eso sí estoy de acuerdo con Bichis al menos en las primeras partes pero ya después como que no sé si te aclimatas o o lo manejan un poquito mejor pero sí hay mucho cambio entre las cosas que te hacen sentir porque eso es algo que me gusta mucho de esta película que realmente tiene sentimientos o sea es algo que de verdad vas a sentir algo si si llega a impactarte emocionalmente entonces si se vuelve muy bien ejecutada esas escenas en las que te impacta de manera emocional y te llega al Cora entonces si te hace como que ay pobrecito pobrecito también Sebastián de nuevo le esperaron una vergüiza Díaz sí y Díaz también entonces pobrecito este algo que también antes de no sé si ya ir cerrando pero el comentario de la guerra siempre se me hizo algo interesante o sea la guerra no era algo que yo relacionara con Pinocho de ninguna manera este estuvo chilo porque de nuevo no era algo que yo esperaba y siento que ya es una temática muy muy común en Guillermo del Toro otra de sus de sus películas más conocidas y para mí mis favoritos el laberinto del fauno pues también trata en medio de la guerra y de nuevo yo no en ningún momento consideré la guerra como parte de la historia de Pinocho pero cuando la contextualizas de esa manera se pone interesante tiene tiene comentarios interesantes Guillermo del Toro se nota que pues obviamente no es fanático de la guerra ni fanático de todo este tipo de cosas obviamente hay uno pero la mayoría nadie quiere la guerra entonces se pone interesante la verdad estos comentarios siempre a mí me fascina y me encanta y me mama y siempre me va a mamar que cuando interpretan animadamente a un fascista ya sea Hitler ya sea Mussolini los pongan chaparros que los pongan chaparros me encanta muy napoleónico está bien perro porque pues aunque obviamente no tiene el chaparros pero si eso es una cosa como que muy de orgullo la idea de ser alto y poderoso y bla 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 y siempre lo dibujan chapitos y son una cochinita así entonces como que ay que pura este musulín como diría Shrek están sobrecompensando están sobrecompensando exactamente entonces se pone interesante verlo me gusta la idea esta del fascista del buen ciudadano italiano que también era creo que algo si no mal recuerdo si había mucho de eso cuando estaba la guerra tanto en Alemania como en Italia la idea de ser un buen ciudadano italiano era apoyar lo que sea que estuviera haciendo el gobierno que pues era pues aventarle chingazos a lo que sea entonces se pone interesante los comentarios de Guillermito del Toro sobre la guerra una vez más en una historia infantil bueno infantil entre comillas porque de repente se nos muere un niño de 10 años los primeros 10 minutos es como que verga tampoco muy infantil no es pues fíjate que Guillermo del Toro como tú dices siempre le ha gustado meter este esta temática de la guerra pero siempre ha sido como como crítica hacia el fascismo en este caso es de sobre el fascismo en Italia pero lo que fue el laberinto del fauno en lo que fue el espinazo del diablo The Devil's Backbone me venía a la mente pero ese el espinazo del diablo siempre trata de tocar estos temas y siempre trata de verlos desde el punto de vista de el que sufre de la persona que sufre por este estos regímenes militares y se me hace muy fíjate que se me hizo muy 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 acertado de su parte primero ya sabemos que es su propia versión lo hizo tal vez unos 50 años después de lo que fue la historia original para ubicarlo en este contexto de los 30 tal vez 40 que es cuando estaba el régimen de Mussolini previo a la segunda guerra mundial y ubicarlo ahí y hacer esto parte de la historia porque en la historia que nos contó Disney estaba todo esto de la isla donde los niños hacían lo que querían pero con el tiempo se iban convirtiendo en burros y después los vendían como burros entonces este concepto tan tan de historia infantil lo dejamos fuera y ponemos este 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 campamento de entrenamiento para niños que tienen que se van a volver grandes militares grandes soldados para la patria y eso es otro otro acierto de parte del toro en este aspecto vimos todo lo que fue la relación padre-hijo vimos lo que fue que los niños como cooperan entre ellos y al final pueden llegar a ser amigos sin importarles nada aunque los quieran enfrentar pueden llegar a ser amigos me gustó mucho esa escena cuando los dos llegan a tienen que poner la bandera y se están pero al principio están peleando después se ríen juntos y ponen las ambas banderas y dicen empatamos eso me encantó porque es tan 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 crítica social de decir no tenemos que ser mejores podemos trabajar juntos él no tiene que ser mejor que yo yo no tengo que ser mejor que él podemos trabajar juntos para llegar a algo y eso es no sé es el gran mensaje de esta parte de la película y estuvo genial o sea ahora el aspecto de la muerte de Carlos me encantó porque fue tan tan insignificante en el sentido de que no estaban atacando el pueblo te lo dicen en ese momento los aviones venían de bombardear otro lugar y querían aligerar la carga y solo soltaron no era por mandear otro lugar estaba en unas era práctica y querían llegar más rápido a su base y liberaron querían llegar más rápido y soltaron las bombas que iban para aligerar el peso y mataron varias personas bueno solo vimos que murió Carlos pero debió haber muerto más gente entonces esa crítica de 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 como el gobierno los soldados y todo esto no les importa tanto a la gente común a menos que se puedan convertir en soldados a menos que sean un activo para ellos es algo muy de Guillermo del Toro si y está esa parte en la que o sea como tú lo dices o sea vemos que se muere Carlos pero alguien más debió haber muerto de pérdida sufrido porque o sea si se fijan la iglesia sigue jodida después de tantos años por ese bombazo pues o sea tonto o sea ese error o ese descuido esa desinterés por el pueblo permitió que por años se estableciera esa herida pues o sea en cierta forma es una herida que no sana ese bombazo esa forma de decirnos se murió gente nos vale verga y y háganle como quieran entonces ese ese tipo de detalles hacia como una crítica a a toda esta a la guerra y al fascismo entonces es muy bonita la forma que lo maneja Guillermo del Toro creo que puedes hacer una puedes hacer mil historias ¿no? sobre sobre la guerra sobre Franco sobre Hitler y lo que te dé la gana pero estas cosas son las que importan o sea la vida que no tuvo Gepetto porque pudo haber sido muy diferente si no le hubieran matado a Carlos entonces esas son esas cositas que que tú dices puta que que bueno hubiera sido Latinoamérica con menos fascistas entonces pero no pero no no es el universo en el que nos toca vivir así que pues hay que chingarle entonces hay que chingarle para que no lleguen al poder estos hijos de su puta exactamente no hay que pensar como el flama ¿no? exactamente pero como dice como dice Paul o sea me gusta mucho ese enfoque de que al final y que incluso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de cómo escribe George R. R. Martin la idea de que al final del día todos estos comentarios de la guerra los que sufren son los inocentes ¿no? los que pagan las cuentas de todos estos comentar estas estas medidas de vergas entre las potencias mundiales esta de que ay wey te pasaste sobre mi río ahora te voy a echar te voy a echar todas mis bombas a tu a tu territorio pues no mames wey son río o sea son cosas completamente irrelevantes en la en la generalidad de la vida humana y al final del día los que sufren son los somos los otros los inocentes que no tenemos nada por lo que pelear y lo único que tenemos es nuestro día a día entonces si se vuelve bonito porque incluso también dentro de la la perspectiva esta de que los niños son los que sufren de que para ellos como es un juego incluso lo vemos también dentro del laberinto del fauno como la niña esta no me acuerdo como se llamaba la protagonista este vive en este campo de 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 la guerra española que no me equivoco y hace su vida contando sus cuentos mentales de todo lo que está pasando y vive la vida atrapada en la guerra pero al final de cuentas pues no vive una vida normal por culpa de la guerra que está pasando entonces si está está tristón creo que una de las cosillas que a mí entiendo el punto que es precisamente burlarte y humillar a Mussolini pero siento que al hacerlos chiquitos como que no no contextualizas la realidad creo que esa parte o sea eso de están sobrecompensando creo que pues si es una forma de ponerlo pero siento como que es como cuando le dices cuando llamas a ciertos seres humanos monstruos los estás llamando monstruos pero le quitas lo que verdaderamente son unos seres humanos hijos de su pinche madre entonces en ese sentido no me gusta cuando hacen eso pero deshumanizarlos ajá entonces o sea hacerlo chiquito como que o sea no siento como que no me gustó creo que si lo hubiera hecho torpe o algo o otra cosa diferente pues otra cosa sería pero pero no importa creo que el mensaje sigue siendo el mismo que pues sigue siendo una persona chiquita o grande lo que sea pues sigue siendo una persona con sus propios gustos malos si quieres pero tiene sus preferencias esa y eso que usó Guillermo del Toro mediante golpe de crear una obra y hacer propaganda al gobierno entonces ese tipo de seres que dices o sea si golpe ya te caía mal haciendo esto es como que ay hijo de tu pinche madre ojalá te mate ¿no? pero y se murió y bueno spoiler no pero Pinocho ahí metido en todo esto y ese momento en el que decide rebelarse y cambia la letra de su obra en frente de Mussolini que no tiene sentido porque deberían haber matado a golpe en ese momento pero pero bueno creo que creo que la crítica hacia el fascismo es muy clara en los trabajos de Guillermo del Toro y esa parte de que pues los que sufrimos somos los más jodidos así que creo que esa parte de que no hay que olvidarnos de todas estas cuestiones hay que alzar la voz creo que es algo que siempre debemos tener en cuenta exacta exactamente entonces pues no sé si quieran este ir un comentario final antes de cerrar nuestro capítulo del día de hoy gente pues solamente que la película está muy buena no vayan esperando a ver algo Disney no vayan esperando a ver la típica película para niños de con cancioncitas si hay cancioncitas con magia si hay magia con con muchos niños jugando si hay muchos niños jugando pero no es la típica película o sea es algo muy muy como te digo a veces siento que que cierta influencia de Tim Burton por ahí no tanto como para para decir que copió ese estilo de hecho hay cosas muy buenas en el diseño de criaturas que tiene Guillermo del Toro que me encantaron de esta película y tiene mucho para los niños si sus niños no se trauman fácilmente y tiene mucho para los adultos si los adultos tampoco se trauman tan fácilmente como les decía esa escena cuando Pinocho despierta y está todo torcido y empieza a decir papá tengo vida papá esa escena o sea con una musiquita tétrica esa escena es película de terror pero que por cierto de las escenas que me encantaron esa escena me hizo seguir viendo toda la película entonces es muy recomendable muy buena película pasenle a ver pues si como dice la película es muy muy buena este podríamos decir o sea no me gusta decir que el trabajo de ciertos directores está garantizado que va a ser bueno pero con Guillermo del Toro uno puede darle la excepción o sea quizá en algún momento nos entregue una mala película una película que realmente todo mundo deteste pero mientras el trabajo de nuestro gordito de Jalisco con olor a hockey sigue siendo garantía de algo mínimo si no es completamente para todo o si no es una obra maestra es algo único es algo diferente a lo que nos está dando la mayoría de la industria del entretenimiento es algo que vale la pena invertirlo el tiempito que dura pues al final de vuelta si es bastantito son casi dos horas pero pasan muchas cosas tiene muchos momentos tiene visualmente es muy única el trabajo de Stop Motion es espectacular a ningún momento pareciera que estamos viendo plastilina por ahí parece todo que está hecho por computadora las imágenes del agua están impresionantes los diseños son bien únicos son tétricos son oscuros son tiernos incluso el hecho de que Pinocho todo el tiempo está como madera literalmente como un tronco se me hace algo bien curioso entonces denle la oportunidad vale bastantito la pena este y pues disfrútenla en Netflix pero si la pueden ver en el cine si en alguna de sus de sus ciudades está en el cine aprovechenla apoyemos el trabajo de este director déndole dinero al cine entonces este vayan y y denle amor a nuestro gordito olor a hockey y hablando de todo esto pues como le decía al principio hace 15 años haciendo esta película 15 años dedicándole de tiempo sí tiempo no pero pues sigue siendo un chingo y se nota mucho cuando hay dedicación y cuando hay amor a un proyecto que como decías pues no parece todo hecho por computadora obviamente tiene detalles hechos por computadora los cielos y algunas otras cosillas están hechas completamente a computadora pero o sea todas son marionetas de diferentes tamaños que las fueron utilizando que fueron creando y y algunas fueron trabajadas aquí en México de hecho creo que toda la sección de lo sobrenatural toda esta parte en la en la que se muere Pinocho y está en el otro mundo creo que todo eso fue grabado en Guadalajara y pero o sea se nota mucho que hay un que hay un chingo de trabajo detrás de todo esto o sea todos estos detalles con 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 las marionetas con la forma que se mueven las marionetas eh con con la voz de los actores entonces todo esto está muy bien cuidado todo está muy bien hecho y es un si se siente como una experiencia que tienes que vivir o sea este Pinocho de Guillermo el Toro como dice él es la película que le hubiera que me hubiera gustado ver cuando estaba chiquito y y porque la neta a diferentes edades lo vas a disfrutar creo que aunque toque temas muy oscuros creo que ninguno es un digamos un tema tabú creo que todo esto es algo que tú tienes que entender de una forma u otra eh todos estos mensajitos distintos tan amplios que vas soltando a lo largo de la trama creo que son muy buenos especialmente si los vas procesando desde que ya era chiquito creo que sería mejor porque esto es como les decía al principio esto es arte esto es hermoso cada cosa que está hecha aquí está tan está tan bien cuidada que o sea es de las que te puedes perder viendo los detalles que tienen por ejemplo esto cuando 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 Gepetto está abrazando a Pinocho después de que se ahogó o sea puedes o sea puedes ver a ese a esa marioneta de Pinocho y te das cuenta de que es diferente a las otras porque esta se ve con un efecto de mojado o sea entonces tiene tantas cosillas que que se nota que esos 15 años que estuvieron trabajando o sea realmente fue una chinga y fue una madriza hacerlo tan perfecto y hay que aplaudirles a todos ellos a todos los que estuvieron trabajando porque se nota cuando hay amor por un proyecto y ya se encontraste que esta puede ser la película del año a compararla con precisamente la versión live action que sacó Disney hace unos meses y que nadie se acuerda ya sin vio con de Tom Hanks sale Tom Hanks pero fuera de eso no tiene nada que sea relevante pues y creo que esta esta sin quererlo sin desearlo así creo que Guillermo del Toro se los lleva de calle porque es una tremenda película y yo sé que Netflix pues fue el último en subirse al barco pero hay que aplaudirle a Guillermo del Toro porque nunca se rindió desde el 2008 que está trabajando en esta película y estuvo toque y toque puertas hasta que por fin le dieron chancita por fin le dieron quebrada y hay que agradecerle a Netflix cuando hace algo bien creo que creo que está bien está bien gracias 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 yo no sé yo no sé si eso tuvo algo que ver con el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro algo así como que Netflix le dijo queremos hacer esto ah pero denme dónde hacer mi película probablemente algo así como lo que hizo Gaiman con 1602 y hasta que vimos de Eternals es que siempre es algo así la mayoría de los productores y actores y directores son una por mí y otra por ti entonces yo hago lo más comercial que tú quieras pero dame dinero para hacer mi versión artística de Blancanieves y los 7 nanos entonces así se maneja Hollywood entonces probablemente tenga algo que ver por ahí pues como conclusión la película vale bastante la pena échense la vuelta al cine si la pueden si no pues está en Netflix aparte el viernes este la liberaron para que disfruten Pinocho y Guillermito del Toro pasamos a nuestra sección de recomendaciones de esta semana gente antes de irnos recomendación de tu semana Yesman pregúntale a Volker en lo que pienso porque no había nada Volker recomendación pregúntale a Yesman porque yo no he tenido mucho tiempo pero algo que he estado leyendo estos días ha sido el manga de solo leveling pronto va a tener anime entonces me llamó me llamó la atención un manga coreano y la verdad está muy bueno está muy interesante me gusta que se aleja un poco de los conceptos japoneses pero se queda siempre con el concepto de de mazmorras espadas y de videojuegos entonces básicamente la historia es que en todo el mundo de repente aparecen portales portales que te llevan a una mazmorra donde hay monstruos y toda la cosa si vences si vas venciendo a los monstruos puedes recuperar materiales que puedes vender en el mundo real si vences al jefe de esa mazmorra en 20 minutos la mazmorra desaparece y tú tienes que sacar todo lo que puedas y básicamente cuando aparecieron esos portales algunos humanos recibieron algo que se llamó el despertar que es hacerlos más rápidos y fuertes y algunos pueden usar magia entonces de ahí empezamos con un poquito la temática del videojuego solo estas personas pueden atravesar portales entonces la historia es en Corea es de un personaje al que llaman bueno estos personajes que reciben el despertar se llaman cazadores y se organizaron en gremios van limpiando portales según aparecen y van repartiéndose las ganancias y están súper organizados esto pasa en Corea específicamente en Seúl y la historia que nos cuentan aquí es de un personaje que se hace al que llaman el cazador más débil porque es este chico que se mete a esto de cazador porque la mamá está enferma y tiene que mantener a la hermana entonces básicamente él va a los a las mazmorras casi siempre sale bastante herido pero todo lo que gana a diferencia de otros cazadores que pueden comprar equipo pueden comprar espadas pueden comprar todo eso él lo tiene que gastar en el tratamiento de la mamá y lo tiene que gastar en la escuela de la hermana entonces siempre va sin nada va con la ropa que anda puesta hasta que un día ocurre algo un evento y él va descubriendo cómo subir de nivel en las mazmorras algo que los demás cazadores no han descubierto y así poco a poco se va haciendo bastante fuerte y pasan unas cosas muy interesantes en todo el manga actualmente creo que como 140 y tantos números yo voy como por el 37 y la verdad es que es una lectura bien rápida como en media hora te pueden leer tres o cuatro y el arte está genial una cosa que tiene el manga o el manga coreano es que es a color entonces todos estos artistas nuevos coreanos que han aparecido tienen un estilo genial tienen un estilo que tienen cosas que no se aprecian en lo que es el blanco y negro del manga japonés entonces a mí me ha encantado me estoy volviendo adicto a este tipo de historias y está muy bueno se llama solo leveling pronto va a tener anime pero si quieren ir adelantando está está el manga para que lo lean digital en la página que gusten excelente jesmen ya sabes que decir o aún no si está este cómic que me chujé esta semana pues está bien cortito entonces fue en un día pero es este que se llama My Body Killer Croc que si algo hay que aplaudirle a DC es que sabe hacer cómics para ciertos demográficos como con Black Label pero estos creo que le da una putiza DC a Marvel en lo que son los cómics para niños y para adolescentes y este es el creo que My Body Killer Croc creo que salió en junio algo así y está muy curiosito es un niño que va a se va a cambiar a ciudad gótica obviamente nadie quiere vivir ahí en ese pinche cochinero pero pues le toca le toca cuidarlo a la tía entonces ahí empieza nueva escuela nuevos amigos nuevos bullies y está todo este rollo y se encuentra obviamente ciudad gótica hay muchos villanos entre ellos Killer Croc y resulta que el niño es el papá del niño es amigo de Killer Croc entonces lo conoció más chiquito y le pidió su autógrafo y todo el pedo entonces hay unas ondas ahí muy curiosas con esto de que o sea le hacen bullying al niño y se empieza a juntar con Killer Croc para encontrar digamos un escape no tanto un amigo sino alguien con quien estar o sea es una estrella famosa y es como que ah y si le pido consejos de lucha y todo este rollo entonces está curiosita la idea y pues obviamente Killer Croc es un hijo de su puta madre que lo termina traicionando así que pues o sea tú sabes para dónde van las cosas sí no es que tú sabes para dónde van las cosas o sea es una historia para niños está muy bonita los dibujos están muy estilo Disney porque el artista también ha trabajado para Disney así que está muy curiosito está bonito es algo que puedes leer ahí está infantilón está así como para unos 10 años algo así pero está entretenido o sea te lo puedes ojear bien rápido está muy suave la neta excelente y obviamente si es gótica a huevo tiene que salir Batman así que hay razones más que lo vean bueno 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 entonces yo esta semana les voy a platicar de yo siempre hay algo que una serie de películas que se llaman VHS ya se le VHS les he platicado varias de estas iteraciones entonces la más reciente que vi es esta de VHS 99 son una serie de películas que siempre tratan sobre alguien que se encuentra un conjunto de videotapes los que estamos viendo en pantalla este que de repente encuentran esto porque hay gente que quizás nunca conoció un VHS a eso me refiero y que siempre hay como que se dice este encuentran estos videotapes que contienen historias como individuales bastante curiositas de terror todas son mini cortos de terror entonces la más reciente es la de 99 que salió este año la producida y lanzada para esta plataforma de Shredder que es este servicio de streaming de Estados Unidos de puras películas de terror este ahí está la reliquia de Folk que no tenía otra reliquia entonces en caso madre entonces pues esta última la verdad siempre han estado como que algunos siempre son como 5 hay de diferentes calidades hay unos muy buenos otros muy muy malos entonces de repente es como que ay wey esta madre que perro y luego dices verga wey esta madre estuvo bien perra entonces esta última de la de 99 tiene 5 cortos igual aproximadamente y hay como 2 o 3 que si valen bastante la pena son entretenidos son enfocados a veces diferentes a veces muy típicos entonces la serie esta saga de películas a mi me gusta bastante por ese hecho de que son como que cortometrajes dentro de esta larga película todo que trata sobre alguien que por x o y casualidad se encontró una caja de VHS y los metió a ver para ver que tenían y se encontró mil y un cosas de historias de fantasmas de alienígenas de medusas de bla 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 entonces pasen y chequenla esta curiosita para que la vean este este entrete entonces si la pueden ver se la recomiendo y con esto nos pasamos a retirar gente otro otro fin de semana más de podcast se ha acabado y muchísimas gracias por haber estado con nosotros por sus comentarios y les agradeceríamos muchísimo más como ya saben si le dan like y comparten nuestro contenido para que llegue a muchísimas más muchas gracias por haber estado con nosotros este fin este día y nos vemos hasta la próxima chao adiós exigados